Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Este día nos encontramos acá en San Antonio del Monte. Venimos a ver lo que es el Festival de la Pupusa. Así que acompáñenos a un nuevo video. Y como pueden ver por acá me acompaña Ángel, Ángel y mi esposo Jonathan. Por ahí está. Bueno, así que vamos a hacer un recorrido y vamos a ver cómo está el ambiente. ¿Y por cuántos años han hecho este...? ¿Cuántos años han hecho este...? ¿Cuántos años han hecho este...? ¿Cuántos años han hecho este...? Ya son varios años. Ya son varios años que se lleva a cabo. Solo de maiva. ¿Solo de maiva? No, me refiero a esas de arroz. De arroz, de arroz. Y aquí es un sonate, porque estamos más acostumbrados a la tierra de Marín. Por allá tiene la musa, que se van a llevar a cabo en la participación. Gracias. Y bueno amigos, por acá tienen unos ricos y sabrosos sorbetes artesanales. Hechos a mano. Miren como pueden ver acá. Van a ver ahí hay de varios precios. Y se llama sorbetería artesanal. Sorbetería artesanal. Y ahí tienen de barquilla a 1,25. Y de vaso también a 1,25. Por acá nos van a preparar un rico sorbete. De fresa con banano. Y por último le van a estar echando un poquito de jalea. Y se ve súper delicioso. Y siempre están a cabo. Todos los fines de semana. Todos los fines de semana en este mismo lugar. 1,2,2,1,1,1,1. Bueno, y así se encuentra el ambiente acá en San Antonio. Por acá están las artesanías. Y allá están los... La venta de algodones y palomitas. Aquí están los asados de Teresa. Los asados de Teresita. Miren qué rico. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Cuántos llevan? ¿Cuántos llevan cada una? ¿Tres, perdón? Empezarán con cinco cada una. ¿Cinco cada una? Sí. Bien. Bien. Buenas. 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 ¡Gracias! 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 marvin ah y y y y y y y y y Queremos que me le brinden un fuerte aplauso al segundo lugar. Ah, el de Blanco es tu amigo. Ganó tu amigo, mira. Aplaudile. A José Manuel, que se llevó el segundo lugar. Fuerte el aplauso para José Manuel. Y por supuesto a chicos, por supuesto a chicos por haber participado, también merece fuerte aplauso. No es mi amigo, pero el primo de ella me arregla las uñas. Ah, se las quita. Ah, se hace manicuro. Bueno, señoras y señores. Bueno, él ganó con 22 fucosas, este señor de Blanco. Y él solo se comió 21. El ganador, el ganador. Marri. ¿Cómo? Usted va a buscar a mi pecho de cachucha. Que vaya. De aquí, vea, a lo de aquí para ver. Ahí va. Al de la piscina. Usted va a buscar también a mi pecho de cachucha que está ahí. Pero no el de la piscina. Bueno. Gracias. Gracias a todos por haber visto este gran evento. El ganador de fucosas. Y seguimos. Ya nos doy. Gracias. 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 El premio. El premio. Señoras y señores. Bueno, ya nos doy. Tenemos a Alison Yanira Tobar Pérez. 11 años vive en la colonia del Carmen calle principal fuerte el aplauso para los dos fuerte el aplauso para los dos participantes tenemos también Adriana González Adriana González está participando también pero por motivos de fuerza mayor y bueno amigos por acá nosotros nos venimos a comer lo que es un rico plato de carne asada y costilla porque las pupusas están bien llenas así que optamos por comer un rico plato de carne vaya cabelita en este momento ahí está solamente para la fotografía no sé si la otra tiene también este Doris le van a tomar foto le van a tomar foto en este momento para ver la foto Alison eso 11 años vive en la colonia del Carmen bien bonita las dos bueno y como les decimos Adriana González está participando las dos niñas de frente véngase las dos las dos por favor aquí ve aquí ve por donde por donde entraron mija allá ve por donde entraron para que le tomen fotografía a las dos niñas vayan las dos a la par eso sonrían sonrían bueno para los youtubers también es el momento indicado ahí tenemos a un youtuber vendieron vendieron dos pero solo se quedó uno bueno gracias tiernitas por haber participado en este momento en lo que les decimos vamos a iniciar ya el primer escrutinio y ellas ahorita es la retirada de la post bueno bueno amigos y ahorita van a dar los resultados de la ganadora de los trajes típicos que nos presentamos también vamos a decir la cantidad de votos vendidos Camila Alejandra Osorio tiene mil cincuenta votos Alison Tobar Pérez tiene mil cincuenta votos hay un empate empata lo vamos a definir en el último escrutinio por supuesto no tenemos los resultados de la niña Adriana González pero ella pues posteriormente lo vamos a dar fuerte el aplauso para las dos fuerte el aplauso para las dos bueno nos dejamos en buenas manos bueno amigos y hasta acá dejamos este video porque no hubo una ganadora sino que hubo empate así que van a esperar que la otra niña lleve la cantidad de votos así que hasta aquí vamos a dejar el video porque la otra niña por motivos de fuerza mayor no se encontraba así que espero que te haya gustado este video y no olvides suscribirte activar la campanita de notificaciones y nos vemos en un próximo video un próximo video un próximo video un próximo video